Estas dos enfermeras realizan la residencia de la especialidad obstétrico-ginecológica matrona y el doctorado al mismo tiempo. Se trata de la última iniciativa del Departamento Valencia La Fe. El principal problema que ocurría con enfermería es que como nuestra residencia dura dos años y el doctorado suele ser de tres o más, teníamos esa dificultad para poder empezar. Entonces el compromiso del hospital y del Instituto de Investigación es prolongar un año más de alguna manera con alguna beca o con facilidades para poder hacer el doctorado en tres años. Este programa les ofrece formación en investigación, apoyo económico, facilidades para simultanear la residencia y el doctorado y además formar parte de un grupo de investigación multidisciplinar en perinatología. Es muy importante la investigación en enfermería. Nuestro objetivo es poder dar a conocer y satisfacer todas las necesidades crecientes de la sociedad y lo que queremos es aumentar la calidad de los cuidados y eso se hace con investigación. Estas nuevas generaciones de enfermeras llegan con ganas de dar un fuerte impulso a la investigación, con el objetivo siempre puesto en la mejora de los cuidados. Es una gran oportunidad, a la vez también supone un reto y estamos contentas con mucha ilusión de ser las primeras en empezar un programa tan importante e impulsar la investigación en enfermería que creemos que es muy importante. Un reto ilusionante para ellas, pero también para la profesión de enfermería que sigue creciendo gracias a su labor.